Dime, dime corazón Que si ya lo puedo querer Que no me engañes corazón Ya no quiero Dios Ya no, ya no Que no me engañes corazón Ya no quiero Dios Que no me engañes corazón Sin llorar La llave de mi corazón Vámonos de muerte Y ella no supo amar como Dios Y ella no supo cantar como Dios Eso Con esta canción llegamos a